Los mayores ladrones que tiene Panamá o están en este escenario o han sido protegidos por ellos. Ustedes me piden que sea como Bukele y voy a coordinar con Bukele y con quien sea necesario para combatir el crimen organizado. Usted, señora Zulay, se lo digo con mucho respeto, usted se la pasa atacando y atacando a Lombana. Yo creo que nos hemos equivocado de debate aquí. Si usted viene a un debate presidencial, hablar de otras personas que ni siquiera están presentes aquí, hable de política y no desprestigie. Ni siquiera sabe para qué cargo correr, ni por qué partido correr, ni a quién pedirle el voto, ni a qué candidato. Reducir las botellas de las que habló Rómulo, pero en su gobierno habían bastantes también, en los gobiernos de todos los expresidentes o de los que están aquí parados. Yo traje, Melitón, mi plan de gobierno que al terminar el debate, con mucho gusto te dejo una copia para que puedas ver el qué, si no el cómo. Y no me respondió mi pregunta si lo investigaba o no lo investigaba. Por lo que yo deduzco que no lo va a hacer porque siempre ha sido su amigo. Yo creo que nos hemos equivocado de debate aquí. Me quiso responder solamente corrupción para los que son enemigos y no sus amigos. Tienes segundos. Completamente equivocada. Usted pidió el voto e hizo campaña para Nito Cortés y Gaby Carrizo. ¿Cómo pretende ahora solucionar el problema de los medicamentos? Un minuto, señora Zulay. Me arrepiento. ¿Qué te puedo decir? Ya. Qué bueno que te arrepentiste, pero el tema no es ese. El tema aquí es ser saltamontes o no saber qué quieres y tratar de cogerlo todo. Eso es lo que no es ético. Eso es lo que tenemos que tener claro. Solamente no me escuchan ni me hacen caso. ¿Por qué? Porque responden a mayoría de los candidatos que tienen y han defendido. Somos monopolios y que los representan legalmente. Nosotros vivimos en un país seguro, según el índice de paz global. Francia. Gaby no los hace sentir como si viviéramos en Marte. Si hubiesen leído, si se hubiesen preparado para este debate, si hubiesen dado cuenta en qué posición está Panamá en materia de seguridad. No va a haber ningún jubilado que gane menos de 350 dólares a partir del 1 de julio en nuestra administración. Gaby, en serio. Caja de Seguro Social. Man, estás tan tarde. Aquí vemos a gente que dice una cosa hoy, mañana dice otra. Ahora, no peguemos mentiras. El presidente de la república tiene la facultad de presentar leyes. No es para reprimir a nadie. Claro, Gaby, las transformaciones más profundas las ha hecho el PRD y nos han destruido el país varias veces. Con unas consecuencias brutales. Difícil explicarle a quien no entiende temas complicados. Todos han sido gobierno. La impunidad a los ladrones de cuello blanco se mantiene. No hay una política carcelaria dirigida a que sean juzgados y a que devuelvan lo robado. Los gobiernos se han perdido hasta pisos hospitalarios. Gaby, ningún gobierno se había atrevido a vernos la cara de... Trabaja más y muérete rápido, que es la que nos han impuesto a los asegurados y a sus beneficiarios. Requerimos una educación gratuita. Una educación gratuita desde la preescolar hasta la universitaria. Para dotarlas de equipo. Bueno, primero es una cosa y después es otra cosa. ¿Los resultados en matemáticas? Bueno. Un minuto para responder. Su gobierno estrelló la estrella de la educación. Que le soliciten a los dueños de las unidades móviles que las apaguen para que, ya faltando poco, para que inicie este primer debate presidencial. Un balazo en el pie después. Empiezan los empujones justo con la delegada electoral aquí, señor Saúl, que está con el chavo que me va a estar acá. Empujones se dan acá, en la parte exterior, entre ellos. Algunos de los simpatizantes. No desearía estar en los zapatos de Gaby Carrizo. Realmente, si el gobierno anterior estuvo desgastado a esta altura de la película, este ni se diga. Gaby Carrizo hoy, todo el mundo entiende que en realidad es el que ha mandado en el país. Más que el propio presidente de la república. Aquí, el único que va a estar en este debate, que ya fue presidente de la república, que tuvo la oportunidad de hacer lo que ahora va a decir que va a hacer y no lo hizo, fue Torrijos. O sea, ese es el ruido con el que se van a sacudir ese tema. Usted ha estado en el equipo del señor Gaby Carrizo. Claro. Pero sobre todo, ya el candidato, el candidato Torrijos, el candidato, perdón, el candidato Gaby, es que no te metamos. Sí, sí, claro, el candidato Carrizo ha dicho muy claro. En Panamá hay 174 bandas criminales. Yo no sé qué tú has hecho en los últimos 15 años. Se hablaron de la cifra de los niños, que ni trabajan ni estudian. Yo creo que tú eres un niño, Martín, y lo ha sido por los últimos 15 años. Silencio. Bueno, yo creo que nos hemos equivocado de debate aquí. Entre los PRD, que se entiendan ellos, y aquí hay varios. Recordamos que... Matemática es una de las ciencias y disciplinas que debe ser abordada, pero en su gobierno se ha atentado contra todo pensamiento crítico en la currícula. La filosofía, las relaciones de Panamá con los Estados Unidos, la matemática es de mínimo. ¿Cuántos puntos tienes que cargar, Gaby? No me preocupes. Bueno. Seguida por este gobierno, incluyendo al candidato que está aquí al lado. Yo creo que nos hemos equivocado de debate aquí. Hacerlo con un compromiso que de fidanque a toledano lo logremos. Aquí están los fidanque y toledano. El índice más alto de homicidios que se dio en los últimos 20 años fue en el gobierno de Martín Torrijos. Que bueno, espero que mantenga esta posición cuando termine el debate. Este señor ha venido un poco agresivo. Yo creo que nos hemos equivocado de debate aquí. Es más complicado. Tú participaste en el gobierno y no tuviste problemas. Además, fuiste un afortunado que mientras trabajaba pudiste sacar una maestría. Ojalá todos los jóvenes panameños hubieran tenido esa oportunidad que tú tuviste. Orden. Orden, por favor. Orden. Silencio, silencio. Creo que si nos encontramos, nos concentramos en la propuesta, te puede ir mejor. Martín, diálogo, la caja de seguro social, no se resuelve con más mesas de hablar. Se resuelve con acción. Digitalizar los procesos, limpiar las botellas y cambiar esa junta directiva antes de pensar en cualquier otra cosa. Vamos a escoger a Gaby Carrizo. Creo que no lo ha escogido nadie, ¿verdad? ¡Wow! La verdad es que comparar la seguridad de Panamá con la de Francia o la de Canadá requiere un pedazo de imaginación. ¿Qué dejaste de hacer? Y no has contado qué es lo que vas a hacer. Vas a echar la culpa a los gobiernos anteriores del cual tú formaste parte. Y no dijiste todo lo que no vas a hacer. Al menos se notó que Melitón no tenía nada que perder. ¿Verdad? Dile tu plan. Mira, este gobierno se ha caracterizado por el no hay acá del seguro social. No hay medicinas, no hay citas, no hay mora quirúrgica, en fin. Bueno, como padre no puedo en la noche estar tranquilo hasta que mis hijos regresen acá. Bueno, en mi gobierno, profesora, el que la hace, la paga. El que la hace, la paga. ¿Me lo prometes? Porque yo todavía estoy esperando ver gente pagar que está contigo. Se tiene que sacrificar el gobierno y los políticos que han vivido de este sistema. Rómulo, el gobierno no se tiene que sacrificar. El gobierno tiene que hacer las cosas bien, dejar de robar y poner orden en la casa. Eso no es sacrificio, eso se llama transparencia. Porque lo importante eres tú.